Y ahora vamos a comunicarnos con la gente de siempre, una empresa que se dedica al cuidado de adultos mayores y personas que están pasando por alguna patología. Vamos a hablar con su jefa de capacitación del personal que acude a nuestros domicilios a realizar el servicio y vamos a preguntarle cuál es la importancia de que un prestador sepa qué hacer ante una emergencia y de qué tipo de situaciones estamos hablando. Buenas tardes Claudio, mi nombre es Liliana Ponti, soy licenciada en enfermería, magíster en la administración de servicios de enfermería y doctora de enfermería. La empresa, que es una empresa que brinda servicio a domicilio, me solicitó que capacitara a las prestadoras, que son las que realizan la actividad en el domicilio con el paciente. Se preparó un equipo de enfermeras altamente capacitadas que están debidamente matriculadas en el colegio de enfermería y con ellas se les realiza la capacitación al prestador y también supervisan los servicios de una manera de ayudar a ese prestador. Una de las capacitaciones tiene que ver con los primeros auxilios, con la idea de qué es lo que puede, lo sí que debe hacer el prestador ante una emergencia. Por ejemplo, una caída. Es muy frecuente que los prestadores realicen los cuidados en personas mayores, que a veces hasta un cordón mal atado hace que esa persona se caiga. Qué debe hacer ante una caída, ante una quemadura, como agua caliente, como un mate cocido. Se les enseñan los sí y los no. También otros de los riesgos que se pueden encontrar en los domicilios son las personas que pueden hacer un paro cardiorespiratorio. Entonces la capacitación consiste en enseñarles las medidas básicas de reanimación con los simuladores para que esas capacitadoras sepan cuál es la acción que deben realizar. Contactos con siempre 0800 345 2260. Gracias. Gracias.